Por aquí paso volando una calandria amarilla Una calandria amarilla por aquí paso volando Y en su piquito llevaba una rosa de castilla El viento la deshojaba como blanca maravilla María Chuchena se fue a bañar a orillas del río muy cerca del mar María Chuchena se estaba bañando y el techo adoró por su casa pasando Y le decía María, María, ni techo en tu casa, ni techo en la mía Ni techo en tu casa, ni techo en la ajena, ni techo en la casa de María Chuchena Estaba María Chuchena sentadita en la barranca Estaba María Chuchena con su vestido en las piernas recogiendo flores blancas Y las flores le decían Ay mamá que piernas tan blancas de María Chuchena Se fue a bañar a orillas del río muy cerca del mar María Chuchena se estaba bañando y el techo adoró por su casa pasando Y le decía María, María, ni techo en tu casa, ni techo en la mía Ni techo en tu casa, ni techo en la ajena, ni techo en la casa de María Chuchena Dime qué flor te acomoda Azucena o amapola o maravilla en el mar Para cuando tú estés sola tengas con quien platicar María Chuchena se fue a bañar a orillas del río muy cerca del mar María Chuchena se estaba bañando y el techo adoró por su casa pasando Y le decía María, María, ni techo en tu casa, ni techo en la mía Ni techo en tu casa, ni techo en la ajena, ni techo en la casa de María Chuchena Música 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 Música